Hola a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy TKV y hoy estoy bastante contento porque ya he terminado exámenes y os traigo noticias nuevas. Vamos a hacer un concurso o concursos, y esto dependerá de vosotros, de mi nueva canción Angels. Al igual que con mi tema Warriors, me gustaría hacer un concurso de carátulas para mi último tema Angels. Angels es un tema en el que he invertido bastante, que le he dedicado mucho y que significa mucho para mí, y me gustaría que vosotros también fuerais partícipe de ello. ¿Cómo? Mediante la carátula, mediante esa portada de lo que sería el single de la canción, ¿vale? ¿Y por qué he dicho concursos? Bastantes me habéis preguntado que por qué no hacía un remix context de alguna de mis canciones, que cuándo lo iba a hacer, y eso es lo que vengo a tratar. Abajo en los comentarios quiero que me digáis si os gustaría participar, si os gusta la idea, si estáis interesados, y una vez saqué la canción, ¿vale? Una vez hayamos terminado con el concurso de la carátula y ya saqué la canción, pues hacer ese remix context. No os preocupéis porque yo os daría todos los sonidos, la estructura del tema, así, y también diría los premios para los ganadores. Y eso, si os gustaría participar, dejándolo abajo en los comentarios, y si veo que la idea tiene un fuerte apoyo por vosotros, pues lo hacemos. Pero vamos a centrarnos ahora en lo que sería el concurso de la carátula. Para todos aquellos que queréis participar y que os gustaría formar parte de algún modo de Angels, os explico ahora las especificaciones. El formato tiene que ser JPG o PNG, ¿de acuerdo? Y con respecto a las dimensiones serían dos. Un tamaño para la portada en SoundCloud y otro tamaño para la portada en YouTube. Para YouTube sería 1280x720, que es digamos la medida estándar, y para SoundCloud 800x800. Y una vez esté hecha la carátula con las dimensiones y el formato correcto, para mandármela simplemente tenéis que meteros a Twitter. Publicáis un tuit con el hashtag TKVAngels, ¿vale? Me podéis mencionar si queréis y ahí adjuntáis las imágenes para que yo así las vaya viendo. Es por facilitarlo todo. Así yo, una vez me meta en Twitter y ponga el hashtag TKVAngels, me aparecerán todos los que participéis y yo podré ir viendo una u otra. Periódicamente me iré metiendo en Twitter, ¿vale? Escribiendo el hashtag TKVAngels y me irán saliendo todas las publicaciones relacionadas con ese hashtag. Entonces ahí yo iré viendo vuestras carátulas e iré seleccionando etcétera, etcétera. Además, los que no estéis interesados en participar también podréis verlas e incluso podéis votarlas, retuitear, ¿vale? En función de si os gustan o no. Y así digamos pues hacerlo un poco más común para todos. Os dejaré de todas formas abajo en la descripción mi Twitter y también el hashtag para los que estéis interesados en participar. Y desde ya, muchísimas gracias a todos los que vayáis a participar. Y con respecto al plazo, empieza desde ya, desde el momento en el que este vídeo está subido al canal. Y dura hasta el 14 de junio, ¿vale? Unas dos semanitas más o menos. Y a partir del 14 estaré un par de días seleccionando, viendo, filtrando todas las carátulas hasta encontrar un ganador o ganadora. Y lo publicaré, pues nada, dos o tres días después. Una vez termine el plazo, pasado el 14, os lo publicaré por Facebook, Twitter, ¿vale? Al ganador. No obstante, ya os iré avisando por redes sociales. Y una vez tengamos ganador, saldrá Angels. Y si para entonces veo que la idea del remix context ha gustado y que tenéis ganas de participar, lo hacemos. Pero eso ya os lo iré comentando más adelante, como sería ya así. Así que todos los que queráis participar, ya sabéis, abajo en la descripción tendréis mi Twitter y el hashtag para subir vuestra carátula. Y estoy deseando ya poder verlas, que la última vez salieron unas impresionantes. Por último, antes de despedirme, quiero recordaros que estoy participando en el Negrita Sound Challenge en un concurso para DJs y el ganador de ese concurso tocará en el Arenal Sound 2017. En el canal tenéis el vídeo con la sesión que preparé, así que pasaros y echadle un vistazo a ver si os gusta. Y si queréis ayudarme y votar, abajo en la descripción tendréis el link para todos los que queráis ayudarme a cumplir mi sueño. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Mil gracias de antemano a todos los que vayáis a participar en el concurso de la carátula y dejadme abajo en los comentarios que os parece la idea del Remix Context, ¿vale? Así que muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto. Un saludo a todos chicos y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Web! ¡Que casi se me olvida! Tenéis en SoundCloud una preview de Angels, así que echadle un vistazo y disfrutad de ella. Y ahora sí que sí, me despido. Un saludo a todos chicos y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!